El efecto intimidatorio hacia empresas con interés de invertir en la isla, los sobrecostes para Cuba por el hecho de tener que comprar en mercados más lejanos, la imposibilidad de adquirir equipamientos o productos que son exclusivamente producidos en Estados Unidos en esferas tan sensibles como la salud o la investigación científica, la imposibilidad de vender los productos cubanos de biotecnología o vacunas contra el cáncer al pueblo norteamericano, la prohibición de los viajes de turistas de Estados Unidos a la isla y la reducción de vuelos y remesas económicas a las familias cubanas son solo algunos de los ejemplos de las acciones que el presidente Trump intensificó durante la pandemia y que aún no se han revertido. ¡No hay bloqueo! ¡Cuba vencerá! ¡No hay bloqueo! ¡Cuba vencerá! Y por eso decimos alto y claro, ¡Cuba se respeta! ¡Cuba vencerá! ¡Cuba va! ¡Cuba vencerá!